El décimo índice de ciudades destino global de Mastercard confirmó una tendencia que desde hace unos años se ha mantenido constante, la preferencia de los turistas por Cancún. Este año Cancún sigue siendo el destino número uno en Latinoamérica y el Caribe para los viajeros, al sumar más de 6 millones de visitantes internacionales por Pernocta, reporta el estudio de Mastercard. El índice de ciudades destino global de Mastercard agrega que un viajero internacional tiene una estadía media de 6.1 noches en Cancún, además reporta un gasto diario de 146 dólares en el destino. Punta Cana ocupa la segunda posición, seguido por la Riviera Maya, que ascendió un lugar en comparación con el año pasado. Ambos destinos registraron más de 3 millones de visitantes internacionales con Pernocta. ¡Suscríbete al canal!